Hola, bienvenidos, esto es La Otra Cara de la Moneda, yo soy Laura Puente, gracias a todas las personas que nos siguen, que nos ven a esta hora en el programa, ya están en pantalla nuestras cuentas en las redes sociales para que ustedes puedan participar, nos puedan escribir a través de Twitter sobre todo, también en pantalla en minutos nuestro hashtag, la etiqueta de esta noche, violaciones FARC, esa es la etiqueta que vamos a estar usando a lo largo del programa porque la Corporación Rosa Blanca radicó en el Congreso de la República en los últimos días una fuerte denuncia contra 25 comandantes de las FARC por violaciones, aborto y reclutamiento forzado, de eso vamos a estar hablando esta noche aquí en el programa con una de las voceras justamente de esa corporación, de la Corporación Rosa Blanca, Rosa Blanca, es Yamilet Noscue, ella es exguerrillera de las FARC y es una de estas personas que ha venido haciendo estas fuertes denuncias, de hecho estuvo en el Congreso de la República recientemente Yamilet y específicamente por eso le quiero agradecer que nos acompañe en el programa, porque entendemos que han sido semanas supremamente duras para usted, para sus compañeras, para estas exguerrilleras de las FARC, pero sobre todo para estas mujeres que fueron víctimas, que sufrieron tantos vejámenes al interior de la guerrilla, muchas gracias por venir hoy al programa. Muchas gracias Laura, ustedes por la invitación. Y justamente empecemos por ahí, por el tema de lo que han radicado en el Congreso de la República, esa denuncia que han presentado, pero esto además ha terminado en toda una polémica, en toda una polémica, incluso tuvieron que levantar las sesiones, en fin, hubo algunos señalamientos por parte de algunos congresistas, entre ellos y todo lo demás, pero el llamado que al final del día ustedes terminan haciendo es, por favor señores del Congreso, por favor señores ciudadanos, tengan en cuenta la postura de nosotros que somos las víctimas en este caso. Sí, lamentablemente la semana pasada la Comisión de Paz terminó saboteada, porque la idea de estas personas que ingresaron al Congreso la semana pasada, fue clara la intención de ellos que era ir a sabotear y como distraer a todo el pueblo colombiano y a la Comisión de Paz para que no se fijaran y dejaran de lado las denuncias que colocamos las niñas de la Corporación Rosa Blanca. Eso fue claro lo que ellos quisieron hacer allá, que era sabotear estas denuncias, pero la Comisión de Paz, después de que estas personas se retiraron del recinto, continuó escuchando a las víctimas, que era la idea de esa reunión la semana pasada. Sí, que era la idea de esa reunión, ¿no? Y han sido diferentes las puertas que ustedes han venido tocando, lo han hecho en el Congreso, lo han hecho también directamente con el gobierno, pero han tratado de acudir también a la JEP, tengo entendido, ¿qué pasó ahí? Sí, desafortunadamente la JEP no nos ha abierto el espacio para escuchar nuestras denuncias como víctimas, como integrantes que fuimos en algún momento de las FARC, nos han invitado a diferentes foros, a diferentes programas, pero nunca nos han recibido nuestras denuncias, nunca nos han recibido como víctimas. Dice la presidenta de la JEP que ustedes sí han sido invitadas, de hecho se emitió un comunicado por parte de ese Tribunal de Paz, diciendo que la Corporación Rosa Blanca siempre tenía las puertas abiertas, ¿ustedes qué dicen ante eso, Yamileta? Sí, lo que le venía diciendo, Laura, ellos nos han hecho invitaciones, pero es a foros, a reuniones que han tenido, pero nada que ver con lo que nosotros vivimos allá, para decirnos, venga, siéntese aquí, está el fiscal tal, está el abogado tal, venga, cuénteme, ¿qué le pasó a usted? ¿Cómo vivió allá? ¿El tiempo que estuvo en las FARC? ¿A cuáles vejámenes, cuáles crímenes se cometieron con usted? En ningún momento nos han hecho ese tipo. Eso no ha pasado hasta este momento. No nos han abierto ese espacio. No les han abierto ese espacio. Yamilet, fíjese que en los medios de comunicación sí hemos querido hacerlo, y son varios los que hemos venido haciéndolo a lo largo de esta semana y de la semana pasada también, y de hecho por eso quisimos invitarla hoy aquí al programa. Usted fue o entró a la guerrilla cuando tenía 15 años, ¿qué fue lo que pasó? Y contémosles un poco a los colombianos, ¿en qué momento se la llevan a usted para allá? Yo tenía 15 años efectivamente, Laura. Llegan a mi casa seis guerrilleros, a casa de mis padres, la noche del 15 de abril del 2005, seis guerrilleros. Cogen, amordazan a mis padres. Mis hermanos estaban con cuatro hermanos pequeños, menores, y todos nos escondemos debajo de la cama porque sabíamos a qué iba esa gente allá, porque ellos no iban a visitas cordiales. Entonces nos escondemos todos, le amenazan a mi papá y a mi mamá, les dicen que otro hijo de ellos se tiene que ir a la guerrilla. Bueno, aclarando que un hermano suyo ya se lo habían llevado tiempo atrás, ¿no? Mi hermano mayor ya unos meses antes, finalizando el 2004, ya se lo habían llevado. Entonces mi papá y mi mamá ponen resistencia a mi papi y le colocaron el fusil en la cabeza y le dijeron que era irse otro hijo de ellos o matarnos a todos en ese momento. Entonces cuando yo salgo debajo de la cama yo les digo, no, a mis hermanos y a mi papá no le hagan nada, pues yo estoy aquí pero yo no me quiero ir con ustedes, pero tampoco quiero que maten a mi papá y a mi mamá. Entonces matenme a mí primero y ya resuelvan eso. Entonces ellos dicen, no, pues es que es por usted por quien venimos. Entonces me llevan, a mi papá y a mi mamá los dejan en la habitación amarrados, amordazados y mis hermanos pequeños se quedan debajo de la cama. Entonces es cuando me sacan de mi casa y me llevan hacia el monte. Y te llevan hacia el monte. Sí. Y después de eso, Yamilet, estás en la guerrilla durante dos años aproximadamente. Sí, sí, dos años estuve allá con ellos, donde sufrí desafortunadamente violencia sexual. Debido a las violaciones tengo un embarazo y me obligan a abortarlo cuando ya tengo seis meses de embarazo. ¿Cuándo tenías seis meses de embarazo? Seis meses de embarazo. ¿Quiénes te obligaron ellos mismos ahí? Bueno, para la guerrilla el hecho de quedar embarazada era un riesgo muy grande porque ya por el amor de madre ya uno no quería seguir perteneciendo a la guerrilla. Entonces la vía más fácil para ellos era hacerlo abortar a uno y que pudiera continuar con lo que ellos querían que era militando las FARC. Y son estas denuncias justamente las que ustedes están presentando hoy, las que ustedes están mostrándole a la sociedad, al pueblo colombiano. ¿Quieren ustedes que la gente sepa realmente lo que ocurrió ahí al interior de la guerrilla? Jovencitas que fueron reclutadas en el caso suyo, menor de edad, a los 15 años. ¿Cómo logra, Yamilet, usted salir de la guerrilla? Bueno, que es además lo que nos tocó a la mayoría de niñas que hoy estamos en la Corporación Rosa Blanca y de otras mujeres que aún no han podido dejar el miedo de lado y decir a mí también me pasó eso, a mí también me reclutaron, a mí también me violaron. Pero pues en este momento tenemos en la Corporación Rosa Blanca 900 niñas y es la verdad que le queremos contar al país porque ellos han venido organizando la verdad a su conveniencia y es lo que ellos han querido contarle a la JEP, la verdad arreglada a manera de ellos. Pero entonces nosotros estamos haciendo estas denuncias y contándole al país la verdad de lo que nos tocó vivir allá. Claro, mire, recopilando información justamente de la Corporación Rosa Blanca varios de los datos de actuales senadores por el partido político FARC esta denuncia los involucra, están por ejemplo Victoria Sandino estoy hablando de casos registrados por la Corporación, de niñas que están en este momento ahí a lo mejor son muchos más Victoria Sandino, actual senadora, acusada de tres reclutamientos, cuatro violaciones y dos abortos Pablo Catatumbo, actual senador también, acusado de 18 reclutamientos, cuatro violaciones y 19 abortos Carlos Antonio Lozada, actual senador de la República 12 abortos, tres violaciones y 32 reclutamientos Bueno, también figura Iván Márquez con nueve abortos, dos violaciones y siete reclutamientos Rodrigo Golondoño, que es el presidente del ahora partido político 14 reclutamientos, seis abortos y tres violaciones En algún momento, le pregunto Yamilet, usted tuvo contacto o vio a algunos de estos actuales senadores ahí en la guerrilla? Con Victoria Sandino tuvimos la desgracia de compartir campamento y con Pablo Catatumbo Con Pablo Catatumbo también Nos encontramos en algunas ocasiones dentro de la guerrilla De hecho, Victoria Sandino, que jamás en la vida les voy a llamar senadores porque no merecen estar en el lugar donde están No tienen autoridad moral para decir que van a representar a los colombianos cuando ellos tienen las manos manchadas de sangre por niños inocentes que obligaron a abortar y que se quedaron en el monte y ellos creyeron que convenir y arreglar las cosas a conveniencia de ellos acá ya todo iba a quedar en el olvido Entonces, con ellos tuvimos la desgracia de compartir campamento Y ellos eran en todos los crímenes ¿Usted de qué parte era? ¿O de qué parte es? Yo pertenecía al Frente 21 de las FARC, la compañía Míller Salcedo Pero Catatumbo era el comandante de una de las compañías móviles Entonces, ellos podían transitar por el país cuando ellos quisieran ¿Pero dónde vivía su familia? Cuando ustedes se la llevan, ¿se la llevan de dónde? Nosotros vivimos en el sur del Tolima, en Herrera, Tolima y de allá es donde me sacan a mí para las filas De allá es donde la sacan para las filas Yamilet, vamos a ir a la pausa en la otra cara de la moneda pero cuando regrese sí quisiera que nos contara también un poco más cómo fue o cómo se da ese escape suyo, tengo entendido, de la guerrilla cómo logra salir de las FARC y después de tantas travesías incluso llegar a Bogotá Vamos a ir a la pausa a decirle a los televidentes la etiqueta de hoy Violaciones FARC Esa es la etiqueta que estamos usando esta noche aquí en el programa Ustedes pueden participar, pueden opinar Desde luego están en pantalla también nuestras cuentas en las redes sociales Vamos a ir a la pausa Ya venimos Continuamos, seguimos con esta acción La conversación que estamos teniendo esta noche con Yamilet Noscue de la Corporación Rosa Blanca La etiqueta violaciones FARC Ustedes pueden seguir participando como siempre del programa Yamilet nos quedamos en una parte de la historia en la que usted nos contaba cómo logra irse, cómo logra escaparse de las FARC En el 2006 a mí todavía había presencia de la fuerza pública, del ejército en el pueblo y se empiezan a presentar problemas de inseguridad Empiezan a haber robos en los pueblos Entonces esta queja le llega a alias el abuelo que era el comandante de la compañía en ese tiempo Entonces él empieza a justiciar a estos presuntos ladrones porque a mí no me consta de que ellos fueran los que estaban robando por allá Entonces él me manda con una pistola y con una granada de mano y me dice que tengo que ir a matar a dos civiles dos civiles que yo ni siquiera conocía que a mí personalmente nunca me habían hecho nada y yo tenía que ir a matarlos y es de esta manera como lo convierten como convierten a una niña de 16 años en una asesina, en una criminal ¿Y usted qué le dice en ese momento? En ese momento no era cumplir la orden o morirme Entonces me fui a cumplir esa orden y en ese momento le pasan información al ejército de que en el pueblo habían dos guerrilleros y ellos llegan al sitio donde yo estoy Usted con otro compañero Con otro compañero porque nos íbamos dos Entonces pues el hombre de confianza uno de los hombres de confianza de alias el abuelo que le dan la orden de de si yo voy a hacer algo diferente a lo que ellos me mandaron pues tiene la orden de matarme y en ese momento que llega el ejército el muchacho se asusta porque pues ya uno tiene la psicología de que el ejército lo coge a uno lo viola y lo mata Entonces... ¿Eso le decían a usted? ¿El ejército? Sí, que el ejército lo cogía a uno y lo violaba y lo mataba Entonces pues las violaciones a mí realmente no me asustaban mucho porque pues ya había sufrido muchas violaciones allá Entonces no me asustaba A mí me asustaba era el hecho de que me mataran Usted le tenía miedo al ejército Sí, sí, el pánico Pero era por lo que le decían al interior de la guerrilla Por la psicología que ellos nos habían inculcado allá Entonces a mí las violaciones no me asustaban Me asustaba era la idea de que me mataran y nunca más volver a saber de mi familia En ese momento de que llega el ejército allá donde nosotros estábamos mi compañero, el muchacho que iba conmigo se asustó porque pues también la psicología que nos habían metido era mucha Entonces él sale corriendo y el ejército se distrae con él Entonces en ese momento yo aprovecho boto la pistola boto la grana de mano por allá en un montón de arena que había porque estaban construyendo ahí en la casa y me salgo por otra puerta y llego a una finca y es de ahí donde puedo Es decir, usted no mató a esas dos personas No, gracias a Dios no los maté porque en la guerrilla en el tiempo que yo llevaba sí habíamos tenido enfrentamientos con el ejército pero de que yo haya tenido que ir y colocarle el fusil en la cabeza a una persona indefensa no lo había hecho no sé si de pronto en el cruce de disparos murió algún soldado por mis manos pero que yo lo haya matado No, no que usted le conste ¿Y ahí qué pasa? ¿Y ahí logra y se escapa? Es en ese momento donde yo llego a una finca y le digo a la señora pues que venía de la guerrilla que necesitaba que me prestara ropa la señora pues con miedo porque ellos eran la autoridad y ellos eran los que andaban allá sin Dios ni ley entonces pues ella se asusta me pasa la ropa me ofrece algo de comer y en ese momento baja el carro que bajaba hacia Río Blanco y era el último carro que bajaba ese día entonces yo le digo al conductor que me acerque hasta Río Blanco que el abuelo me mandó a cumplir una misión y que necesito llegar a Río Blanco entonces llego a Río Blanco y allá me encuentro a dos amigos de mi papá y les pregunto por ellos y ellos me dicen que a mi papá y a mi mamá un tiempo antes le habían dado 24 horas nomás para abandonar el pueblo entonces vengo con el miedo de que si me coge esa gente me matan porque ya había visto que a niñas, a niños que se desertaban los cogían en el camino y los mataban y yo no quería correr con esa suerte entonces voy y busco ayuda en la iglesia pentecostal y es ahí donde el pastor de esa iglesia pues me pone en contacto pues moviendo también las información entre iglesias me pueden poner en contacto con mi familia ¿Sus papás ya habían abandonado el pueblo? Sí, mi papá y mi mamá ya les había tocado un año antes abandonar el pueblo debido a que mi hermano mayor se desmovilizó entonces ellos ya era un riesgo que corrían de donde yo me enterara de que mi hermano se había desmovilizado porque a mí me dijeron inicialmente me dijeron que a mi hermano lo había matado que a mi hermano lo había matado el ejército entonces donde yo me enterara de que mi hermano estaba vivo y de que estaba en el programa desmovilizados pues era un riesgo muy grande porque yo también me iba a salir de allá y ellos no querían eso entonces debido a eso es que desplazan a mi papá y a mi mamá y únicamente les dan 24 horas para que se vuelen ¿Y se vinieron para acá, para Bogotá? Ellos, mi hermano pues ya estaba en el programa de reinsertados y él se los trae para acá, para Bogotá Y bueno, finalmente en esta iglesia logran ayudarle y contactan a su papá ¿Y ahí qué pasa? ¿Usted también se viene para Bogotá? En ese momento, pues cruzando información entre pastores, entre iglesias y eso logran contactar a mi papá y a mi mamá y mi papá puede viajar hasta cierto punto porque él no podía tampoco llegar a Río Blanco porque allá ya los distinguían y sabían que si lo veían allá pues que en algún momento yo me podía encontrar con él entonces lo mataban Mi papá fue hasta Chaparral y me recogió y fue cuando pudimos gracias a Dios encontrarnos nuevamente acá en Bogotá Además, hay algo importante que contarle a la gente a su papá le habían dicho que a usted le habían matado ¿No? Tres ocasiones en tres ocasiones les había llegado la información de que me habían matado en enfrentamientos con el ejército Claro, entonces me imagino la emoción de su papá al verla y al escucharla nuevamente La felicidad de nosotros fue inmensa en ese momento de volvernos a encontrar Bueno, Yamilet y se viene, llega a Bogotá ¿Y ahí qué pasa? Es un cambio completo en su vida Fue un cambio brusco porque nosotros venimos de pueblo y venir a encontrarnos con esta ciudad tan caótica el clima, el transporte pero pues siempre la satisfacción que he tenido es gracias a Dios estoy viva gracias a Dios pude reunirme con mi familia porque es un privilegio volverlos a tener conmigo y estar con vida porque no todos los niños lograron hacer eso ¿Y usted en algún momento acude a las autoridades? ¿Va la policía va ante las autoridades competentes y dice miren yo era de la guerrilla yo me desmovilizo? Mi hermano como ya pertenecía al programa de reinsertados él me lleva al ministerio de defensa allá me hacen todas las preguntas y todo el protocolo para saber si efectivamente pertenecía a las FARC y después me hacen el enlace para entregarme al bienestar familiar para entregarle al bienestar familiar y ahí claro porque usted todavía era menor de edad en esa época tenía 17 años en este momento tiene 20 y qué? 29 años tiene 29 ya ha pasado bastante tiempo bastante tiempo desde entonces ¿no? Yamilet ¿qué tipo de ayudas recibe en este momento? o ¿qué tipo de ayudas recibió luego de que luego de que decidiera irse de la guerrilla? en el bienestar familiar y en la ACR de ese entonces la ARN hoy ellos me ayudan para los documentos porque pues de allá salí sin documentos porque aparte a mi papá y a mi mamá les queman la casa donde ellos vivían nosotros mi papá y mi mamá salieron con los documentos que ellos tenían en el momento pero mis documentos no estaban entonces en el bienestar gestionan todo esto para que yo pueda volver otra vez a tener documentos y me empiezan a dar un apoyo mensual para que pueda continuar con mis estudios y un apoyo económico para pues poderme como ubicar un poco acá en Bogotá Yamilet ya nos quedan dos minutos solamente de programa nos encantaría seguir conversando con usted de verdad que nos conmueve mucho toda esta historia y toda esta situación que infortunadamente usted vivió y no solamente usted sino también muchas niñas y muchas menores de edad por último preguntarle ¿qué le responde usted a esos actuales senadores a esos miembros del partido político FARC que ante todas estas denuncias que ustedes han venido haciendo dicen que esto se trata de una campaña de desprestigio que lo que pretenden decir aquí es que el Estado se sentó a negociar con un grupo de violadores eso lo dijo Carlos Antonio Lozada por ejemplo bueno eso es la manera más descarada que tiene Lozada de lavarse las manos cuando él sabe que tiene las manos manchadas de sangre es la clara muestra de un violador el violador siempre va a tener la excusa de colocarle la culpa a la víctima y esa es la clara muestra de eso claramente el gobierno si se sentó a negociar con violadores asesinos y es la muestra clara de eso de que él siempre va a negar el delito y va a tratar de incriminar a las niñas porque él dice no es que las niñas nos provocaban y de que ahora dice de que si se hubieran practicado abortos con alambres de puga las niñas no existían no existen señor Lozada no existen porque se murieron desangradas debido a ese mal proceso que se hizo y hay una niña en este momento en la corporación Rosa Blanca que en el momento en que la fiscalía nos llame a colocar la denuncia la vamos a llevar porque no contamos desafortunadamente con la seguridad necesaria para poder que esta niña se presente en los espacios que nos han brindado para colocar esta denuncia pero claro que existe una niña que se le obligó a practicarse un aborto y fue con ese mal procedimiento con alambres de púa no esto es realmente escalofriante escuchar este tipo de testimonios que este tipo de cosas hayan ocurrido por último le quiero preguntar luego de todas estas denuncias que ustedes han presentado usted ha recibido algún tipo de amenaza la semana pasada de hecho en este momento estoy desempleada porque al sitio donde yo estaba trabajando le llegó la amenaza a el dueño de la empresa de que no me dijera nada porque la ONP nos iban a colocar seguridad a nosotras a las voceras principalmente que somos las que nos estamos atreviendo a colocar las denuncias ante los medios y todo eso que nos iban a colocar seguridad entonces iba a ser más difícil matarnos porque ese es el objetivo como no han podido económicamente callarnos entonces ahora la orden es matarlo nos han ofrecido plata para que dejemos de hacer estas denuncias de hecho la semana pasada a una niña a la mamá de una niña la llaman y le dicen le ofrecemos tanta cantidad de dinero pero dígale a su hija no vaya al congreso no vaya a hacer esas denuncias pero espéreme un segundo ¿quién les ofreció esa plata? claramente las denuncias que estamos haciendo es contra Victoria Sandino y contra Pablo Catatumbo entonces ellos ya consiguieron los contactos y ellos a como de lugar nos quieren callar Victoria Sandino pues muchas gracias por haber venido hoy aquí al programa sobre todo por haber expuesto estas denuncias estas graves denuncias le agradezco mucho y de verdad que nos duele o por lo menos en mi caso particular me duele mucho que hayan tenido que atravesar que hayan tenido que padecer todos estos vejámenes al interior de la guerrilla muchas gracias Yamilet y de todo corazón le deseo que les vaya muy bien que pueda tener un nuevo camino un mejor futuro que consiga un nuevo empleo y que bueno que toda esta situación pueda llegar a un buen puerto muchas gracias muchas gracias a usted por la invitación a ustedes los televidentes también como siempre gracias por participar del programa gracias a todas las personas que nos siguen como siempre como cada noche en la otra cara de la moneda aUCK aK 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 ¡Gracias!